Buen día, en este día de hoy vamos a visualizar cómo configurar los APN de Internet de Movistar en los equipos Nokia con sistema operativo Symbian Serie 40. De esa gama hay varias versiones que son el Nokia 302, 201, el Nokia C3, el Nokia X201 que fueron pues de los más vendidos y de los que soportan la aplicación WhatsApp. Primero que todo para poder configurar el APN debemos ingresar Menú, Configuración, vamos a Conectividad, Paquete de Datos y le damos Configuración, Paquete de Datos. Como verán no hay un nombre específico en el momento, entonces ingresamos Editar Punto de Acceso Activo. Nombre Punto de Acceso, le ingresamos Internet, Móvil, le damos Aceptar, Paquete de Datos, Internet, Punto, Movistar, Punto, Com, Punto, Co. De esta manera este es el punto de acceso general para todo el equipo. Ahora vamos a configurar los puntos de acceso personales ya para el resto de aplicaciones y para el explorador. Entonces nos salimos, vamos nuevamente al menú Configuraciones, vamos a Configuración, como verán él toma los de la red, pero pues vamos a ingresar los personales para que el teléfono trabaje mejor y más rápido. Configuraciones personales, como verán está vacío, le damos Agregar, vamos a Punto de Acceso, que es el general, borramos nuevamente, le damos Internet, 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 Móvil, Aceptar, Configuramos el punto de acceso, entonces Punto de Acceso, Internet, Móvil, Aceptar, punto com, punto com, punto com, punto com, punto com, le damos Aceptar, Tipo de Autenticación Normal, Nombre de Usuario, Movistar, Aceptar, Contraseña, Movistar, Verificamos nuevamente la contraseña, hay que escribirla nuevamente y que coincidan, le damos Aceptar, le damos Atrás, como verán nos colocamos sobre el nombre creado, le damos a Activar, queda como punto de acceso preferido, ahora vamos a activar el del explorador, Agregar Nuevo, Web, Nombre de la Cuenta, Internet, Movistar, 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 Nombre de Usuario, como ya sabrán, Movistar, la contraseña, Movistar, Verificamos nuevamente la contraseña, Usar punto de acceso preferido, si, que es el punto de acceso que creamos al inicio en conectividad, vamos nuevamente a Atrás, le damos Opciones sobre el que acabamos de crear y le decimos Activar, retrocedemos un poco, vamos a Ajustes de configuración predeterminada, le damos Ajuste personal predeterminado y luego lo predeterminamos para todas las aplicaciones, le decimos Sí, predeterminar, ya en este momento nos podemos salir y probar el teléfono, vamos al explorador, vamos a buscar una página, en este caso vamos a buscar la de Google, que es como la más popular, esperamos a que cargue y efectivamente el teléfono ya se encuentra con las configuraciones del operador, en este caso es Movistar y listo para que ustedes puedan disfrutar de su servicio de navegación, les agradezco por visitarnos, recuerden que con Movistar la vida es mucho más fácil, nos veremos en una próxima oportunidad, hasta luego.